No entiendo por qué te quieres ir con esa mujer. ¡Te compró con este auto! No vuelvas a insinuar cosas de las que no puedas disculparte después. Por favor, hijo, entiende. Entiende, no te vayas. ¿Por qué te quieres ir con esa mujer? No me vengas. Porque la amo, mamá. Porque estoy enamorado de Raquel, aunque te cueste creerlo. Y nada va a impedir que me vaya a vivir con ella. ¡Nada! Hijo, por favor, entiende. ¡Suéltame! Entiende, te va a hacer mucho daño esa mujer. ¡No te vayas con esa mujer! ¡Hijo! ¡No te vayas! Gracias, carnal. Nos vemos. Aristeo. ¿Qué es aquí, mamá? Viendo cómo llegas en esa camioneta tan... tan lujosa. Es la camioneta de la mujer con la que me estoy viendo. Ya te había dicho que estabas saliendo con alguien. Pero, ¿qué clase de mujer es que necesita estar en una camioneta así con los vidrios polarizados? No pienses mal, mamá. Es una empresaria y tú sabes cómo está la delincuencia en las calles. Tiene que cuidarse. No, esto no me gusta nada, Aristeo. No me gusta que te expongas a los peligros que estas personas enfrentan. Para nada, mamá. Créeme que con ella me siento más seguro que con nadie. Ya me imagino lo seguro que te sientes. Ven para acá. Porque es ella la que te está comprando todo esto. Este reloj inteligente. Esta ropa de marca carísima que yo jamás podría comprarte. Y ahora esta cadena... Suéltame. No dirías por qué esculcar mis cosas. No me cambies de tema. No está bien que salgas con esa señora que te está comprando con todo esto. Si estoy segura que es una señora. Porque una muchacha de tu edad difícilmente podría tener los ingresos para comprar todo esto. Yo no estoy con Raquel por lo que me da, mamá. Ella me gusta. Es una mujer hermosa, interesante y me estoy enamorando de ella. Que te estás enamorando. ¿De qué me hablas? De una mujer que es mayor que tú. ¿Cuántos años? A mí no me importa la diferencia de edad. Entiéndelo. Ni soy su sugar baby. Sí, me da regalos y me consiente con cosas materiales. Pero tampoco soy tonto para enojarme por eso. ¿A quién le dan pan que llore? Esto es lo que no quería. Que usaras tu apariencia como un recurso para tener lo que deseas. Yo no utilizo mi apariencia como un recurso para salir adelante. Pero si eso me ayudó a conquistar a una mujer como Raquel, ¿qué suerte para mí? Ahora, Esteo, ven acá. Ven acá, tenemos que hablar. Hijo, no festejes así. ¡Ábreme! Ya, mi amor, dime qué es. Calma, ten paciencia. Es que no tengo nada de paciencia cuando estoy con el viento. Tienes que aprender. ¿Sí? Ya, dime qué es. Ándale. Solo te voy a decir. Ajá. Que es la prueba de lo mucho que te amo, miñeco. ¿Estás listo? Sí. Qué sorpresa. ¡Wow! ¡Wow! Es una super nave, mi amor. Está increíble. ¿Es para mí? Es toda tuya, Aristeo. La verdad es que ya no puedo vivir sin ti. Cada día me cuesta mucho trabajo que te vayas. ¿Me estás pidiendo que me venga a vivir contigo? Nada, María Mázquez. Pero claro que quiero vivir contigo, mi amor. ¡Claro que quiero! Te amo, Raquel. Te amo. Aristeo. ¡Aristeo! ¡Aristeo, espera! Hola, Marisol. Qué gusto volver a verte. Te he extrañado mucho todos estos días que no habías venido a la universidad. Sí, es que estaba haciendo algunas cosas. No pude venir. Bueno, lo importante es que ya regresaste. Y no te preocupes por las clases que te perdiste. Hice una copia de todos los apuntes para que no te atrases y no vayas a tronar alguna materia. No va a ser necesario, Marisol. Vine justamente a la universidad a verme de abajo. Y no voy a seguir estudiando aquí. Ah, no sabía. Sí, a lo mejor después la retomo por línea y la termino, pero por el momento yo no voy a seguir estudiando. Sí, bueno, era muy bonito vernos todos los días en el salón, pero si lo mejor para ti es que te vayas, te deseo mucha suerte. Sí, eres muy linda. Nos escribimos mensajitos para ver si vamos a tomar un café o vamos al cine, para que no perdamos la amistad. Sí, estaría bien. Te escribo. Adiós. Mira, mamá, no quería que esto terminara en una discusión. Yo solo vine a decirte en buen plan que me voy a ir a vivir con Raquel. Y no me voy a llevar mis cosas porque ya tengo todo y hasta más. Hijo, por favor, no te vayas. Entiende que esta es tu casa, mi amor. No, mamá, mi casa es donde voy a vivir con la mujer que amo. Tú no puedes amar a esa mujer, solo estás deslumbrado. ¡Ya, mamá, ya! Sé que te ves difícil a entender y no quiero pelearme contigo. Así que aprecia todo el tiempo que tienes para que reflexiones y aceptes mi amor por Raquel. Hijo, por favor, no te vayas. Oye, no te... ¡Aristeo! ¡Soy tu mamá! ¡Aristeo, hijo! ¡Aristeo! ¡Ariste... No entiendo por qué te quieres ir con esa mujer. ¡Te compró con este auto! No vuelvas a inciduar cosas de las que no puedas disculparte después. Por favor, hijo, entiende. Entiende, no te vayas. ¿Por qué te quieres ir con esa mujer? No me dejes. Porque la amo, mamá. Porque estoy enamorado de Raquel, aunque te cueste creerlo. Y nada va a impedir que me vaya a vivir con ella. ¡Nada! Hijo, por favor, entiende. ¡Suéltame! Entiende, te va a hacer mucho daño a esa mujer. ¡No te vayas con esa mujer! ¡Hijo! ¡No te vayas! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tú por qué me hablas así? Que bien te conozco. Pero yo a ti sí. Voy a hacer que te trague sus palabras. ¡Santiago! ¿Sí? Desde hace rato llevo esperándote. Y yo no esperaba encontrarme con este aquí. Aristeo ahora es mi pareja. Y vive conmigo. Tú no pudiste. Yo no le doy explicaciones a nadie. Y mucho menos a uno de mis empleados. Así que vamos al despacho. Para que me des todos los detalles de lo que fuiste a hacer aquí. Sí. Vamos. Y que sea la última vez que entras por la puerta principal. Mis empleados entran por la cocina. ¿Entendido? No se agarra. Déjannos solos. Fue necesario para ubicarte el lugar que ahora ocupas en esta casa. Toma. Y prepárate para que en la noche vayas a vender la nieve a la noche. Estaré listo. Con permiso. Sigo sin entender por qué ese tipo quiso echarme pleito. Ni por qué a ti te habló de esa manera. No te preocupes. Es solo un empleado que trabaja para mí hace años. A veces se pasan de confiados. Pero ya hablé con él. Y ya le pedí que se comportara. Demasiado confiadito, diría yo. Es tu primera noche viviendo conmigo. Y no pensé que íbamos a estar hablando de Santiago. Te amo, Raquel. Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Nunca había venido un antro tan elegante como este. Y menos al área VIP. Sí. Este es el lugar perfecto para un muñeco común. Mi lugar perfecto es donde estés tú. Mi muñeco tiene corazón. Me encanta. No cabe duda que la reina de la nieve se sacó la lotería contigo. Ya, Roberto, deja andar de barbero. Ya te dije que no voy a cambiar de bando. Te ofrezco que te hinches de lana más rápido que siendo el chalán de la reina de la nieve. Te ofrezco un porcentaje más alto de lo que tú coloques. Y no un simple sueldo como si fueras un empleado de almacén. Oye, no. Acepto que no suena nada mal. Pues digo, ya si andamos en estas, mejor entrarle de socios que seguir de empleado. Esa voz me gusta. Muy bien, Santiago. Mira, la reina de la nieve no tiene por qué enterarse. Y negocio redondo. ¡D. Vah, dentro. ¡Ja, ja, ja! ANTS Ah, ¿Qué le ves a mi nave, eh? Con que este fue tu precio, ¿no? Yo amo a Raquel y por eso estoy con ella. Ándale. Sigue convenciéndote de eso. No tengo que convencer a nadie de nada. Y últimamente, ¿a ti qué más te da? Tú no eres nadie para Raquel. Solo le sirves. ¿Por qué me odias tanto, eh? Hace pena si nos conocemos. No solo te odio. Yo no te he hecho nada. Yo conozco muy bien a los tipos de tu calaña. A los oportunistas como tú. ¿Hablas así por resentido? ¿Por qué te gustaría ocupar mi lugar? Sigue creyéndotela. ¿Cómo me ves? Te verás. 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 Aresteo Hijo Qué sorpresa que vinieras a visitarme Hasta allá no es mi casa, mamá Pero no significa que no fueras a volver a verme ¿Qué tienes? ¿Te siento malhumorado? Es por culpa de un empleado de Raquel Tiene muchas ínfulas y se la pasa diciéndome de cosas No entiendo por qué mi amor por su jefa debería afectarlo Aresteo Hijo Entiende Que no está bien que vivas en esa casa Al lado de esa mujer Raquel no tiene nada que ver, mamá Es maravillosa Y cada día reafirmo más que la mejor decisión que pude haber tomado Es la de amarla Y la de irme a vivir con ella Tienes razón, hijo Tienes razón Mira Ven Ven, te sirvo algo y me acompañas a comer No Voy a comer con Raquel a un restaurante Vine a dejarte esta despensa Y unas cosas más porque quiero que estés bien Aproveché tu hora de comida para alcanzarte y no te me fueras Hijo, yo agradezco que vengas a visitarme Pero en serio no necesitas comprarme absolutamente nada Y menos con el dinero de esa mujer Yo no he tenido una vida de lujos Pero yo sí trabajo para ganarme la vida Mira, mamá Yo quiero ayudarte y esto es tuyo Pero si no lo quieres Regalas a los dos vecinos Repártelo entre tus compañeros de trabajo Llévalo a un orfanato, haré lo que quieras Pero esto es tuyo Está bien Está bien, hijito No vamos a desperdiciar el tiempo de tu visita Discutiendo Solo recuerda Que esta siempre será tu casa Pase Lo que pase Ok, mamá Se me hace tarde No me quedo Nunca había venido un antro tan elegante como este Y menos al área VIP Sí Este Es el lugar perfecto para un muñeco como tú Mi lugar perfecto es donde estés tú Mi muñeco tiene corazón Me encanta Brindemos Por la sorpresa que te tengo ¿De qué se trata? De que voy a poner el mundo a tus pies, muñeco Por aquí Son tan tristes, no sé sin ti No sé sin ti Son tan tristes, no sé sin ti No sé sin ti Unos boletes para París Mi amor No sé sin ti No sé sin ti No sé sin ti No sé sin ti Me quiero estar en Francia Voy a hacerte la buena en frente de la tercera fe Oh Y mirando el Big Ben en Londres En los Alpes en Suisse Es más mediterráneo en Mónaco En Coliseo en Roma Te voy a llevarte por todo el mundo Pasa Disculpe, señora El comandante Luna acaba de llegar En un momento bajo Dile que me espere en el despacho, Karina Sí, señora, con permiso ¿A quién vas a ver en el despacho, mi amor? No me digas que vas a trabajar Quedaste de ir conmigo a tramitar el pasaporte Es un proveedor al que le voy a pagar El dinero que le debo Pero no quiero ir yo solito El viaje a Europa es un sueño de los dos Y quiero que hagamos todos juntos Solo será un momento Te prometo que no me tardo Con las noticias más destacadas de la semana De toda la jornada Con las reseñas de todo lo que te perdiste En un show que ha capturado la atención de todas las familias Que no se te vaya nada Quédate a vivir Acción Este domingo, dos de la tarde Con las estrellas Cuentas En realidad, muchas veces son cosas que ya habían pasado Únicamente con rostros y voces distintas Cuentas de llavor Realizamos los sucesos clave de la actualidad Frente a lo cual deseamos el pasado Cada jueves un episodio nuevo En tu plataforma de podcast preferida Es un programa Este verano hay fútbol Pero no cualquier fútbol Presentamos todos los partidos De la selección mexicana La Euro 2024 La Copa América Y la Lix En las noticias Pensamos que todos los días sucede algo nuevo Cuando en realidad Muchas veces son cosas que ya habían pasado Únicamente con rostros y voces distintas En Política de Yabú Analizamos los sucesos clave de la actualidad Frente a lo que puede decirnos el pasado Cada jueves un episodio nuevo En tu plataforma de podcast preferida Es un producto ¡Suscríbete! 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 te sirva de apoyo y aliento como el de un amigo ¿Sabes cómo así te pasa algo? ¿Cuántas veces tenemos que hablar sobre esto? Vas a tener que hacerte responsable de lo que pasó Yo solo quiero ayudarte Como dice el dicho, historias que conectan contigo La mejor convicción